Hackathon 2021 en su quinta edición se trasladó hasta la Reserva Natural El Chocoyero en el municipio de Ticuantepe, donde más de 60 jóvenes participantes de la plataforma digital y tecnológica hicieron su primera expedición. Estamos llevando esta expedición con el objetivo de que los muchachos puedan ver su entorno, puedan analizarlo, evaluarlo. Estamos implementando una metodología para el desarrollo de ideas creativas que se llama Scamper. Y con esta metodología el objetivo es que cada uno de los equipos pueda identificar qué aportes tecnológicos pueden implementarse en esta Reserva Natural y poderlos proyectar. Son para fomentar el emprendimiento, el turismo, la tecnología a nivel nacional y pues me parece que es una de las experiencias increíbles que estamos viviendo y que nos permite esta plataforma para poder impulsar nuestra creatividad. Y de una idea, hacer un proyecto que realmente funcione para ayudar a los pequeños emprendimientos, a las MIPIMI y a los otros rubros que están enfocados en los distintos proyectos que se van a desarrollar. Los jóvenes presentarán sus ideas creativas y tecnológicas en el Hackathon 2021, este próximo 8 y 9 de octubre en el Centro de Convención Olof Palme, Managua. De hecho, es una maravilla ya que nos ayuda a los jóvenes a liberar nuestras ideales, nuestras ideas, sin miedo de que si la no, esto no va a funcionar. Si no funciona, se quitan los pedacitos que no y se ponen nuevos. Y así nosotros podemos mejorar constantemente y traerle al país maravillas tecnológicas. Formó Cámara de Ale Giron, Zúñiga, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.